¡Alerta de batalla! Se acercan casas enemigos y no dejen que ataquen a las naves que abandonan el planeta. ¡Continúen disparando! ¡Están retrocediendo! ¡Estoy cayendo! ¡Enemigo en tu cola! ¡Líbrate de él! ¡Cuidado con los misiles guiados! ¡Dispararon un misil guiado! ¡Atres de batalla! ¡Scánkemites rayos los años de batalla! ¡Está tu fuelol! ¡M Warehímil guiado! ¡Más volête! ¡Vamos ir a la cima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asegúrense de que nuestra nave de transporte parta intacta! ¡Casa rebelde eliminado! Los rebeldes tomaron la delantera. Debemos recuperar el control. ¡Suscríbete! Perdimos una nave lambda, malditos rebeldes. ¡Me encargaré de eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Atacan con un misil! ¡Suscríbete! ¡Estoy cayendo! ¡Líbrate de ese misil! ¡Líbrate de ese misil! ¡Apunten a SGR-75! ¡Fuego a discreción! ¡ES! ¡Suscríbete! ¡Misil fijado en su posición! ¡Se acerca un misil! ¡Me están apuntando! ¡Debemos eliminar su transporte! ¡Desastre de ese misil! ¡Un misil rastrea tu posición! ¡Un misil guiado rastrea tu posición! ¡Atención! ¡Misil guiado! ¡Debemos eliminar su transporte! ¡Estoy cayendo! ¡Ya es suficiente! ¡Acaben con ellos! ¡La unidad terrestre se tiene en la mirada! ¡Un misil guiado va por ti! ¡Atención! ¡Los rebeldes están sobre mí! ¡Voy a caer! ¡Ya te encuentran daños críticos! ¡Apenas vale la pena el esfuerzo! ¡Están rastreados! ¡Un misil se dirige a tu posición! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Están rastreados! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Misil guiado! ¡Misil guiado!